Los jóvenes ya no tendrán que esperar a los 18 años para poder ponerse legalmente al volante de un vehículo de cuatro ruedas. La DGT ha confirmado su compromiso de crear el permiso B1, o lo que es lo mismo, un carnet que permite a jóvenes de 16 años conducir microcoches. Este nuevo permiso entra dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 de la Dirección General de Tráfico, con lo que se pretende reducir en un 50% el número de fallecidos y accidentes graves de tráfico y personas víctimas en las vías públicas de España. Este nuevo permiso no solo tiene beneficios en la seguridad vial, sino también en el ámbito medioambiental, puesto que la mayoría de los cuadriciclos pesados son eléctricos, por lo que cumplen los estándares de emisiones europeos y la implementación del permiso B1 sería la mejor alternativa para cumplir los objetivos de Acuerdo de París con el objetivo de mitigar el cambio climático. Para tener acceso al B1, los jóvenes tendrán que superar un examen de conducir específico, lo que también servirá para que no puedan salir a rodar a la calle con un cuadriciclo sin experiencia ni conocimientos. Lo primero que hay que dejar claro es que no son coches, sino cuadriciclos. La masa en vacío de estos vehículos debe ser inferior o igual a 400 kilos o 550 kilos, en caso de vehículos de transporte de mercancías, no incluida la masa de las baterías, con un motor cuya potencia máxima sea inferior o igual a unos 20 caballos de potencia y con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora.